En Sonora, las autoridades detectaron pasaportes falsos en migrantes de origen africano. Antonio López, cuéntanos cómo se dio esto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Un gusto saludar a todo el auditorio y efectivamente comentar que autoridades federales en Sonora han detectado documentación apócrifa en migrantes de origen africano que transitan por el país en su intento por llegar a los Estados Unidos, quienes mayormente utilizan empresas de transporte foráneo. Así lo señaló el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, quien también detalló que investigan a líneas de transporte de pasajeros por ser omisos o permisivos en el traslado de personas sin documentación que acredite su estancia en el país. Si les parece, escuchemos por favor parte de lo que dijo. Y se están judicializando, ya lo dije. Se están judicializando a esos choferes, ni modo. Y vamos a hacer lo posible por encontrar los indicios necesarios para judicializar a aquellas empresas de autotransportes que estén actuando sin tomar las medidas pertinentes para evitar este tipo de acciones por parte de sus conductores de los autobuses. Se van a judicializar las empresas. La ley lo permite. Ahora bien, la situación una es la de las empresas, Antonio. La otra tiene que ver con esta falsificación de los propios documentos y lo que implica en esta situación legal para los propios migrantes. Completamente. Y en ese sentido agregó que la mayoría de estas personas viajan a bordo de autobús. Por eso han implementado algunos puntos de revisión en carreteras, en caminos, incluso en los aeropuertos, que es donde también han detectado estos documentos acócrifos. También explicó que mantienen operativos coordinados con la Guardia Nacional y con el Instituto Nacional de Migración para detectar posibles casos de tráfico de personas. Por su parte, también, Enrique, la Dirección de Extensión a Migrantes ha brindado ayuda alimentaria y asesoría a ciudadanos senegaleses y de Mauritania, quienes se encuentran aquí en Hermosillo, al menos una decena desde hace una semana. Estaremos al tanto. Hasta aquí el reporte desde Sonora. Muy bien, Antonio. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!